Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Clash Mini. Estoy aquí preparadito para otro videíto. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Adornamos esto, arrancamos esto... No sé, hay un botón de recoger todo directamente. ¿Vale? Conseguimos diez más de estos. ¿Vale? Vamos aquí a completar esto. ¿Vale? Personaliza, úsame... Desbloquea... Voy a darle este que son dieciséis horazas. Dieciséis horazas, ojito. Y este no sé cuánto será. Bueno, no puedo. Vamos a subir, vamos a seguir con esto de subir. A ver, aquí desbloqueamos, reemplaza insignia de daño de élite. Reemplaza la insignia de daño básica. Puede aparecer varias veces por donde... Estas realmente son insignias, realmente... Pues sin más, ¿qué queréis que os diga? No me va a aportar gran cosa. Vamos a darle al arjero mágico. Desbloqueamos esto. Y creo que ya no me queda ninguna... Sí, me quedan estos de aquí. ¿Vale? Seguimos gastando ahí orito. Yo creo que en el orito... No sé si alguien me lo puede poner en comentarios. El orito se necesita después para algo. No debería estar gastándolo de esta manera. Pero bueno, por ahora voy bastante bien de oro. Sí que es cierto que esto me gasta dos mil por cada uno. Es un pastizal de oro. Esto me pone como unidad desbloqueada. Pero esto ya lo tenía. No entiendo esto bien. Mira, esta sí que no la tenía. Aldeana no la he tenido. ¿Y dónde me ha aparecido Aldeana? Vamos a analizarla. Aldeana... Mira, aquí está. Pasiva. El héroe obtiene 40% de velocidad de ataque cuando la Aldeana sobrevive. Mira. Vamos a probar esta Aldeana. Me genera mi curiosidad. Reacciones. Pues conseguimos esto. Vamos aquí. Conseguimos esto. Vamos a probarla Aldeana. Que no la tenía, claramente. Vale, aquí ya está. Pues venga. Conseguimos esto. Pues vamos a darle aquí. Y ya está. Toco esto. Claro, es que antes estaban por nivel. Realmente, ahora... Vamos a cambiar el mago por la Aldeana. Usar... No, el pescador. Por la Aldeana. Ahí. Yo creo que bien. Mira, aquí arriba... Mira, mira. Perfecto. Aquí me indica... Clan más dos de PV extra. Seis de PV extra. Vale, de puntos... ¿Cómo se llamará esto? Es de PV. Y dos de clanes. No entiendo esto. Y cuatro de equipo. Cuatro están minigaos. Pero no entiendo lo del clan. Dos de tirador. Tenemos el 30% de ataque. Vale. Si pusiese la mosquetera. A lo mejor me daba tal. Y el siguiente símbolo. Vale. Vale. Es que aquí me da el... Me da el mago. Porque si no cambiaba el mago por el lanzadardos. Y esto... Nada. Solo el mago de magia. Oye, pues el arquero mágico debería darme magia, ¿no? Si cambio... Aquí nada... No. Estaba viendo a ver si podía meter alguna tropa y me daba más. Pero nada. Vamos a seguir con esto. Una cosa que quiero analizar en este vídeo es... ¿Cuánto tardo en cada duelo? ¿Cuántas copas me aporta cada duelo para comparar con la contienda? ¿Vale? No sé si ya entendéis por dónde voy. Vale. El arquero mágico todavía no lo voy a usar. Voy a usar esto aquí. Y... Doble. No es la mejor opción sacar el mago de primeras. La verdad. No es la mejor opción porque hay que analizar si te interesa por si pega varias tropas. En este caso me interesa. Solo que... Ah, ¿ya no me ganaría a no ser que lo suba este nivel? Sí, ¿no? Cada cierto tiempo. Vale, ahora... La radia que me da. Vale, uno muerto. El recluta real también. Frenesí me gana el, ¿no? Me gana el. Vale. Me quita un corazoncito. Vale. Sería bueno... Tener al P.E.K.A. Vale. Puedo meter al arquero mágico en línea. Pero claro, este de aquí se va a mover. Está 100% seguro. Vamos a darle un red roll. Vamos a probar a la aldeana. Me da para la aldeana. Y para esta. A este lo puedo mover. Y llegué tarde. Vale. No he... La aldeana, a ver cómo aguanta. Tenemos esto puesto. Vale. Esta yo creo que la voy a ganar. La aldeana, bien. Recupera ahí los puntos de salud que nos hablaban. Y nos va a aparecer... Sí. Ganamos esta. Un poco... Sobre la marcha, ¿eh? Un poco ahí de suerte, la verdad. Vale. Creo que voy a chetar. Creo que la decisión es chetar a esta para que golpee más. Y... Claro. Me interesa... Es que no sé si va a poner al... Tengo que jugar con estas cosas, ¿eh? Tengo que hacer buenos grupos. Este sería bueno poder moverlo, tío. ¿Por qué no se puede mover como antes? Buah, el bolero. Le va a fastidiar el bolero... A la arquera y a la aldeana. Y aún encima... Bueno, el mago está haciendo una función brutal. Y el peca me ha ayudado muchísimo. Necesito cargarme ese mago. El peca se va a encargar de esto. Vale. Y ahí se viene el peca muy lento. Pero... Sí. Ah, esta se la lleva. Qué rabia, tío. El peca se tenía que haber cargado... Punto de partida, ¿eh? Tengo que ir a saco. Vamos a... Tu, 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 tu... Vamos a chetar al peca. Vamos a meter al arquero mágico. Y... Al mago. Me lo gasto todo con el mago. Esto no puedo... Vale. Un segundo. Vamos a meter el whatsapp. Que me está aquí sonando. Y no es momento del whatsapp. Vale. Ahí está. Lo estoy analizando. El bolero. Me ha gestionado mucho el bolero. No he chetado yo mi... 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 Rey. Pero bueno. Me sobrevive todo bastante. Y el peca un poco inútil. A la hora de moverse. La verdad. No está yendo de... Todo bien el peca. Vale. Tengo que ir a saco con la arquera. Y me quedan cuatro. Buf. Cuatro para peca. ¿Qué me aporta el peca si lo... Vale. Vamos a chetar al peca. Un poco inútil a la hora... De esto. El rey. No le he subido el rey. ¿Qué me aportaría el rey? Cura un 20%. Cada cuatro impactos. Hubiese estado bien. Y se vuelve invulnerable. E imparable durante cuatro segundos. Tiene curandera una encima. A ver si la curandera... A ver. La arquera tiene que ir a saco. El mago se carga a este. Vale. La curandera se ha colocado perfecto para que le dé animados. Así que esta partida me la llevo yo. Un poco sobre la bocina. Hay que reconocerlo. Pero no nos ha venido mal. Se da la mi peca al final. Nos lleva unos 15 trofeos. Se ha tardado unos 5 minutos por partida. Vale. Y... Y oye. La aldeana... No ha ido mal. Pero tampoco es ninguna pasada de... De tropa. Voy a jugar otra... Aquí realmente lo que me ha... Lo que me ha ayudado bastante... Ha sido el peca. Vamos a jugar otra partidita. Yo a ver si se va a ir un poquito más el... Se va a ir un poquito más el vídeo. A ver cuál es lo que... Esto. Vamos a jugar otra partidita en duelo. Y la contienda yo creo que tardas 10 minutos más o menos. Te llevas 25 trofeos si ganas. Pero... Oye. Hay ahí. Vamos a ver. Vamos a chitar en este caso. Vamos a chitar. Bueno. Vamos a meter... Esto que hace. Gana aturdimiento... En el área. Vamos a meter esto. Y vamos a meter... Vamos a chitar al máximo posible... La aldeana. En este... En este combate. Al final es la que estamos probando. Y en el anterior puse lo básico. No está mal. La verdad es que la reina... Me va a ganar. Esto primero está claro porque ella se cura cuando da el salto. Y yo no le salgo. No salto tanto. No me curo. No salto tanto. Digo. Por la cara. Vale. Vale. Vamos a intentar meter la aldeana. Chetada. Aldeana. 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 Otro red roll. Y... Y... Y no sacó ninguna tropa, eh. Y meto esto. Así. Guau. Liadísima. Liadísima por culpa del condeno. Liadísima. Y claro. Nada. Me la lian. Este combate lo tengo más que perdido. Potente. Uf. Nada. Este... Malísima decisión. La verdad. Punto de partida, eh. Aquí... Es que, ¿qué puedo hacer? Ataque a dos enemigos. Meto esto para que dañen varios. Y me quedan tres. Meto el mago. Vamos a chetar esto. No me ha vuelto a salir la aldeana. Me va a ganar, yo creo. Tiene la fruta real. Todo es en línea. Tenía que haber puesto... A ver, ahí no estoy cambiando a varios. Me va por el artigo mágico. Es una pena, pero está... Nada. Esta partida... He perdido ahí la opción. Él no ha gastado nada. Más dieciséis. Pues puede que sí, puede que sí. Y al salto, pues sí. Pues me la llevo. Vale. El arquero mágico ha sido víctima. Y eso no mola. Vale. ¿Puedo sacar al mago? O saco al peca, tío. Saco al peca... Y protejo... Esto... Puedo sacar al mago. Pero el mago con solo tres... Es un fastidio. Vamos a darle un redroll. Venga, vamos a sacar al mago. ¿Por qué salió ahí el conejito? Ah, el conejito, claro. De magia. Nos va a matar al arquero mágico enseguida. Con ese duende con lanza. Con fastidio. Pero bueno. Me va a matar al mago enseguida. Igual no fue buena decisión sacar al peca. Pero... Ahí estamos. Ahí estamos. Pues sí. Ha ido... Ha ido bien. Vámonos montando. Vámonos montando. Vale. Esto sí que es punto de partido. Vale. Vamos a sacar mago y arquerita. A tope. Que la arquerita con el ataque... El alcance de ataque base aumentado está guay. ¿No veis? Ahí con este. Este es un fastidio. Lo bueno que hemos puesto el peca atrás. Entonces cuando se desplaza el minero... Le matamos enseguida. Ha podido mover. Mierda. El peca no se ha quedado con el minero. La arquera está haciendo un trabajazo. 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 Y se quedan el peca, el rey y la arquera. Así que esta partida es mía. Por mucho que me salto si se cure. Hemos capeado esto bien al final. La racha de victoria es cinco. Nos llevamos tres puntos del pase. Y quince trofeitos. Bastante... Bastante bien. Bastantes cosas que mejorar. Pero al final hemos sabido corregir esto. Y nos llevamos un nuevo avatar. ¿Vale? Has conseguido este avatarcito. Llegamos a trescientas setenta copitas. Poquito a poco, chicos. Poquito a poco. Vamos con calma jugando las partiditas. ¿Esto qué? Avatares. Mira que bien. Úsame para personalizar tu perfil. Que se puede personalizar el perfil también. Vamos a abrir esto. Estos cuatrocientos. De aquí creo que no he conseguido nada. ¿Verdad? No puedo... Un segundo. Tengo diez. Pues mira. A este mismo, ya que le he dado, conseguimos esto. ¿Vale? Vamos a ver. No tengo más que coger. No. No voy a... No voy a coger esto. Se puede comprar. Pero no. Vale, chavales, pues... No he conseguido llavecitas. Bueno, tengo una llavecita. Vamos a abrir esto. A ver qué nos sale para terminar. Y nos sale moneditas... No, dos fragmentitos. Pues perfecto, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Os espero veros pronto en el siguiente vídeo. No falléis. No. Mexico5. No. No. Gracias.